¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien y esta vez vamos a estar haciendo otro videíto súper padre y esta ocasión voy a invitar a mi invitado especial que ya saben quién es y en esta ocasión nos va a estar acompañando... ¡Don Pico! ¡Yay! En esta ocasión vamos a estar grabando otro videíto de colaboración con una mexicana en Portugal que es probando productos portugueses. ¡Yay! Es que no te seguí la onda. Bueno, vamos a abrirlo rapidito. ¡Hola! Son bolsotas. ¡Son bolsotas! Vamos a hacer la menina. A ver, ¿qué dice el papel? Vamos a decir, les voy a enseñar el tamaño de la caja, está enorme esta caja, vean. ¡Está padrísimo! ¡Ay! ¡Estoy cayendo! ¡No, no, Pati! A ver, déjenme la boca. Sí, a ver, léela. Léela. Pati, hola, ¿cómo estás? Gracias a Mariana conocí tu canal y es súper interesante y informativo. A través de ello me di cuenta que eres una guerrera que excelente ejemplo, que envidia de la buena que vivas en París. Tuve la oportunidad de ir y me encantó. De aquí a dos años tengo pensado volver y llevar a mi mamá. ¿Y por qué no? Aprovechar y tomarnos un café. Bueno, a lo que iba. Te mando esta cajita y espero que la disfrutes. Gracias, te mando un beso. Bueno, ahora sí, a lo que nos truje, chencha, vamos a empezar este nuevo pedito. Bueno, vamos a empezar con este producto que se llama creme de... No, bueno, dije en francés. Avela. Creme de Avela. Avela. Palitos. Palitos. Ojalá se logre ver un poquitito. Vamos a abrir. Por lo que entiendo, son palitos con avión, entonces espero si nos vamos. ¿Está bien? ¿Es como Nutella? Es como Nutella. Sí, aquí hay también de esos, Mikado. Sí, pero nunca los he visto así. A ver. ¿Uno pa' ti? Uno pa' mí. ¿Es como Nutella? Pura engordación, mi hijito. ¡Qué rico! Está bueno, pero me gustaría más estos palitos con salsa. Bueno, de 5, ¿cuánto de...? ¡Te doy 5,5! ¡5! Esto se llama... Elody. Elody. Bueno, elody y son gomitas como amarillón, amarillonitas, amarillosas. No sé de qué son. No sé de qué sabor sean. Plátano. Uno, dos, tres. Sí, huele a plátano. Totalmente. Ay, no puede salir. Bueno. A la one, a la two. A la one, two, three. Está rico. Está muy rico. Pero como que no va tan bien después de la avellana, ¿saben? Bueno, esto sí me lo voy a acabar porque esto sí me gustan. Estas gomitas son las que me gustan. Así suavecitas, ¿saben? ¿Cuánto le das? Del uno al cinco. No sé qué uno al cinco, todo. Porque me gusta. ¡Cinco! Yo también cinco. ¡Yay! Bueno, ahorita vamos a probar estos rufles sabor presunto. Que supongo que es a jamón serrano. Ven. Ya sabemos que con Valentina. Sí, con Valentina está. Son unos a bien chidos. Uy, güere. Hasta acá. No me tomas. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Están buenísimas. Están buenísimas. Me encantaron. ¡Cinco! A ver, como no va a pasar bien la papa, esto lo vamos a guardar hasta el final. ¿Qué es eso? De mango. Dice un monk. Es un mango. Ok, un mango. Dulce ahora. Dulce. ¡Uy, la! Está enorme. Todo te la bañaste. Dice torta de cacao con... Creo que dice reserio. Sabor natas. Es esto. Que se ve delicious. Este obviamente se lo va a comer domicilio. ¿Por qué? Sí. Huele... Huele... Ah, sabe a... Huele a algo mexicano. Hay uno aquí también que huele así. Como a gancito. Huele a gancito. Mira, sí. Bueno, vamos a morder al mismo tiempo. Mordida, mordida, mordida. Ándale, mordida, mordida. No, me vas a manchar. No, 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 no. Ándale. Al mismo tiempo. Una, dos, tres. Ándale. Mira, esto es una mordidota, es una mordidita. Está delicioso. Para mañana el desayuno. No manches. ¿Cuánto le das? Cinco. Yo también cinco. Oye, está muy rico, ¿qué onda? Es onda de Portugal, nos hubiéramos la de pescado portugués. Vamos con las siguientes y las siguientes son unos chetos, unos chiros. Espérate. Que se llaman pelotazos y creo que son sabor a queso porque hay un quesito. Vamos a comer pelotas. Vamos a abrir. Sí, vamos a comer pelotas. A ver. ¿Una? Sí, bueno. ¿Tú? Uno, dos, tres. Ay, no me esperaste, mira. Segunda, ¿por qué? No probé bien. No sabía nada. No. A esta le doy dos. ¿13? No. No tiene sabor. A mí sí me gustaron. Después del chocolate no tiene sabor. A mí sí me gustaron. No. Y mucho. Se parecen a los chetos que venden en México. Aquí la verdad no consigo de estos chetos o de estos chiros o como tú le digas. Pero a mí sí me gustaron, ¿cuánto le das? Aquí no consigue nada. Dos. Yo le doy cinco, están súper ricos. Ya viste lo que viste, que viste, que viste, que viste. Este se llama... Chicharrón. Ay, espérame, se me atoró. No, 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 no. Se llama Torresmos Super... Datin María. Datin María. ¿Son estos? Uy, no, esto sí con una salsita valentina y limoncito. Uno, dos, tres, claro que no me esperó. Eso sí. Mira, le doy diez. Veinte y dos. Veinte. Delicioso. Riquísimo. Jesús de Nazaret. Me conta. Este se llama dulces de aveiro. Bolo de gema. Farina de trigo. No sé, tiene un nombre medio raro. No, sabe. Es parece a... ¿Como de obleado? No. La de mer... Parece merengue. A ver, les voy a enseñar. Si le doy un poquito, espero. Ah, no. No. Me ama. ¡Me! Uno, dos, tres. Está rico, o sea, no sabe malo. Pero no está guapo. Pero no está guapo, o sea. Perdón, pero no. Y vos quería más. Ah, no, le doy cuatro, porque cuando le pones todo, sí sabrá algo bien. ¿A vos? ¿Se llama cómo? Estos se llaman manjacitos. Y son como unos que le mandamos. Se parecen mucho a la forma. Como panes. Como... Son panecitos bebitos. Bebecitos. Una para los dos, porque ya comiste mucho. Mira eso. ¿Viste tan chiquito? Es un probete, no es un artete. Probete. Te doy el más grande para que no digas. Lo he hecho. Está rico. Es como un panecito con chispas de chocolate. Toma, no me dejas hablar. Ya te lo quieres comer. Tranquilo. Una, dos. Es como los de aquí. Ajá, igualitos. Te doy cinco. Cinco, sabe muy bueno. Oye, nos falta algo. Después, para que pase todo eso hay que probar el de mango. Ok. Vamos a enseñarle un poquito. Se llama compal. Uno mango, un mango. Y dice uma manga. Uma manga, no una mango. Dice... Y lo dice... One mango. No, vayas a tirar todo. Ya sé que huelen. A mango. No, tiene la textura de un gerber de mango. Mitá y mitad. Es un probete. No. No, yo lo quiero todo. No. Ajá, ajá. Es como un gerber de mango. La hemos puesto en el gerber. Pues si hubiera sabido, la acabo de abrir. Está muy bueno. ¿Cuánto le das? Veinticinco. No, bien. No, está bien. Cinco. Sí, está muy bueno. Le doy cinco también. Oye, pues nos mandó un chorro de dulces. Vean. Maracuilla. Pero nada más voy a agarrar uno. Vamos a probar este de... Fresa, creo. Que se llama penja o pena o algo así. Penjaos. Ay, perdón. Mitá y mitad susquera, ha comido mucho. Ay. Parece de... ¿Cómo se... Los sugus creo que se llamaban. Este huele to. Hay unas cosas de... Ya bueno, nos llaman eso. Hay unas cosas de los sonrix que sabía suguo, pero es como que mucho más grande. Pero esto sí me gusta. Mucho. Le doy cuatro. Yo te doy un... Para... Yo te doy un... Ya está dura. Yo también. Y para finalizar, vamos a estar probando este... Probando. No probando. Probando chocolate de leite con sabor a maracuja. Maracuilla. Y se llama Regina. Regina. Bueno, lo voy a abrir. Lo voy a abrir. Y luego... Vas a intentar abrirlo. Bueno, sí. Y aquí ya se le rompe un pedacito. Un pedacito. Gracias. Está rico. No me supo maracuilla. No, no. Más chocolate. Está bueno. No sabe a... Bueno, sí. Como que al final... Final sabe como... Un poquito a fruta la pasión. Pero no así mucho. No me gustó. La verdad es... A mí casi no me gusta el chocolate. Y este chocolate sí me gustó. Muy bien. Le doy cinco. Yo también. Perfecto. Pues muchas gracias por ver este video. Si no conoces a Carla, ve a conocerla. Te voy a dejar todos los links aquí abajito. Y aquí arribita. Para que nada más le des clic. Y ya vayas directito a su canal. Les recuerdo que este video fue una colaboración con mi amiga... ¡Hi! Mexicana en Alemania, Mariana. Y mexicana en Portugal, Carla. Así que no... Si no han ido a ver sus videos de probando productos franceses. Pues vayan a verlo. Porque les mandé cosas súper ricas. La verdad. Bien fresas. Las cosas que les mandé. Puras cosas ricas. Deliciosas. Y divis, divis, divis. Y pues espero que les haya gustado mucho este videíto. Por favor regálame un like si te gustó. Compártelo. Y dale mucho amor a este videíto. Y por favor coméntame aquí abajo si tú ya conocías algún producto portugués. Y plásticame en los comentarios si tienes un videíto en especial que quieras ver. Y no lo hará. No te creas. Qué malo es. Y con todo el gusto del mundo lo haremos. Y lo haré. No, lo harás tú. Si quieren que nos ayude Tomasio a hacer más videíto. Escríbanlo en los comentarios. Y denle like a este video. Para que así él vea que tiene muchos likes este video. Y como que se interese más en ayudarnos con hacer videíto. Muchísimas gracias por suscribirte. Y por favor dale un click a esa campanita. Si no, no te van a llegar los videítos de cuando subimos video. Y para nosotros es súper importante que nos sigas ayudando. Para que nos des ánimo de seguir adelante. Y así mucho amor. Nos vemos. Y si quieren tener vlog más este diciembre. Escríbanlo en los comentarios. Adiós. Adiós. Bye. Bye.